Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos en el ciclo de repasos del curso de AP Spanish Literatura and Culture. En esta ocasión nos vamos a ir hacia la unidad 6, Teatro y Poesía del Siglo XX. Siempre, verdad, les recordamos suscribirse al canal, darle like a este video y pueden también encontrar en este canal el otro o los otros repasos que hemos hecho hasta ahora de la unidad 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y próximamente, obviamente, las unidades finales del curso, la 7 y la 8. Vamos a utilizar para este repaso esta presentación que se encuentra abajo en su versión demo que incluye un repaso sobre toda la obra del curso, la introducción a las corrientes o épocas y fichas de contenido para cada una de las obras del curso. Esto lo pueden encontrar en su versión completa en la tienda de Cultura Literaria de Teachers Pay Teachers. Bien, comencemos. Vamos entonces hacia Teatro y Poesía del Siglo XX. Como siempre, vamos a tener en cuenta algunas palabras claves para entender este momento, esta etapa, digamos, del curso. Estamos hablando de la época de la vanguardia principalmente. Aquí las palabras claves van a ser verso libre, símbolo metáfora, polifonía, tiempo no lineal, también poesía afro-caribeña, surrealismo y teatro del absurdo. Ya vamos a ver un poco a qué se requiere cada uno de estos términos. Bueno, como contexto histórico, tenemos que tener en cuenta que está la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. El siglo XX entra con fuerza. Hay mucho conflicto bélico, hay un trauma generacional donde las guerras, que alguna vez obviamente siempre fueron, son un gran problema para la humanidad, se convierten en altos niveles de genocidio cuando la tecnología del siglo XX comienza a ser parte de la nueva forma de hacer la guerra. Pero también la economía, la integración mundial, todas las utopías que de alguna manera se habían construido van cayendo. Si alguna vez se pensó para la época de los romanticistas o incluso de los modernistas que el progreso de la tecnología nos iba a salvar, aparentemente la respuesta era lo contrario para este momento ya del tiempo. En este sentido, los vanguardistas, algunos, como por ejemplo los futuristas, van a tener la impresión de que el mundo, la tecnología, de nuevo, era como el progreso, lo más importante. En Italia los futuristas, por ejemplo, estaban seguros de que la tecnología era el mecanismo para alcanzar la utopía, pero poco a poco otros y otras corrientes de la vanguardia que viene del término avant-garde, que es los que van adelante, los que van, digamos, como pioneros tratando de encontrar el futuro, empiezan entonces a tratar de romper con los cánones. Hay como una desesperación por la innovación, por la renovación, por saltar hacia el futuro. Y estos son un poco las pantuartes, el dadaísmo, el surrealismo, el cubismo, en principio muchos elementos pictóricos, pero que luego van a pasar también elementos que van a trascender el arte y llevarlo incluso a un nivel de abstracción o al nivel más psíquico, como el caso del surrealista, el surrealismo que va a tener muchos elementos vinculados con el psicoanálisis freudiano, y esto va a impactar todo, toda la arte, las perspectivas artísticas de diferentes puntos de vista. Características literarias, propiamente, en la literatura de teatro y poesía del siglo XX, tenemos en principio el verso libre, se libera el verso. Finalmente, todas las construcciones métricas, todas esas formas estándares clásicas que se habían de alguna manera desarrollado antes, pensemos en la silba de José María Heredia en Una tempestad, pensemos en el romance, que han dado muchos caminos de Machado o el mismo romance del Rey Moro, ¿verdad?, a nivel medieval. Algunos se van a retomar, sin embargo, como Federico García Lorca, no van a morir por completo, pero los temas van a cambiar. En general, la poesía, sin embargo, ya va a dejar de ser esa poesía encorsetada, digamos, en una cierta estructura métrica o formato. El simbolismo y renovación del uso de metáforas, es decir, una búsqueda de nuevas imágenes, nuevas formas de expresión, van a ser importantes en este momento, así como también los múltiples puntos de vista del narrador. Antes, las perspectivas eran bastante únicas. Había una forma de narrar, una forma de construir la perspectiva de una narración. Ahora van a buscar ser múltiples. La polifonía, que de alguna manera la habíamos visto incluso en el romance del Rey Moro, aquí se convierte ya en una tendencia. Así como también romper con el tiempo cronológico, el uso del raconto, el comenzar una narración ya en el momento en que está la historia, digamos, avanzada, en el momento más climático o con la premisa ya en desarrollo, o el hacer uso del analepsis, el estar volviendo, retrocediendo en el tiempo, avanzando con la prolepsis, estamos hablando de flashback o flashforward, van a ser bastante usuales. Mucho tiene que ver también con la influencia del lenguaje cinematográfico. Las películas, los filmes van a influenciar a la literatura. Van a promover que existan todos estos juegos de cámara e ir hacia atrás y adelante, digamos, en el tiempo como parte de la narración. Algunos autores van a retomar historias, temas y lenguajes propios de la oralidad, de las tradiciones populares. Aquí obviamente tenemos a Lorca, Comprendimiento del Camborio, el volver otra vez a tomar historias tradicionales o personajes propios, digamos, de las tradiciones orales como los gitanos, pero también siempre con un enfoque novedoso. En el caso de Lorca, y lo vamos a retomar eso, desde una perspectiva de denuncia social. La poesía afrocaribeña va a ser también importante o va a comenzar, digamos, a ser importante con elementos auditivos, musicales prácticamente, y a la vez también hablando del mestizaje. Aquí está obviamente balada de los dos abuelos y más adelante, Mujer Negra, Nancy Borejón. Y las obras surrealistas van a yuxtaponer el inconsciente con el consciente. Van a ver una exploración de la parte más onírica, de la parte más interna, de esa dualidad del ser. También lo vamos a encontrar en Julia de Burgos, por ejemplo, o evidentemente Walking Around, de Paulo Neruda, y el Teatro del Absurdo, que es un nuevo tipo de teatro que está muy vinculado con el teatro épico de Bertolt Brecht. Esto lo vamos a ver, obviamente, con la historia del hombre que se convirtió en perro. Vamos a avanzar y tenemos acá las obras que fueron leídas en curso de A.P. Spanish en esta unidad, que son bastantes, es la unidad más cargada prácticamente, que es un ancestral de Alfonsín Storni, que va a caer dentro del postmodernismo. Esto lo vamos a ver en un momento, solo quiero hacer un recorrido rápido ahorita. Aprendimiento de Antoñito del Camborio, Camino Sevilla, de Federico García Lorca, que pertenece a la generación del 27, que también lo vamos a retomar pronto, y es un romance. Balada a los dos abuelos de Nicolás Guillén, también dentro del postmodernismo, poesía negra antillana. Walking Around, de Paulo Neruda, que entra bajo la influencia del surrealismo, de la vanguardia. A Julia de Burgos, de Julia de Burgos, La casa de Nata Alba, también de Federico García Lorca, Historia del Hombre que se Convirtió en Perro, que corresponde a Teatro del Absurdo, y, perdón, Mujer Negra de Nancy Morehead. Bien, comencemos entonces con Peso Ancestral. Primero, ¿qué es esto del postmodernismo? Vamos a tocar acá. Entonces, obviamente es una corriente que sucede al modernismo. No hay que confundirlo con la postmodernidad, que es otra cosa. Ahí estamos hablando de corrientes filosóficas, estamos hablando de otras perspectivas, nada que ver. Aquí estamos hablando de lo que sucede al modernismo, lo que viene después. Así como funciona el romanticismo con el postromanticismo, lo mismo con el modernismo con el postmodernismo. Estamos hablando de un intento de renovación y superación. Es decir, las formas temáticas del modernismo estaban ya como agotadas a principios del siglo XX. Esto va a permear la posibilidad de avanzar más allá, hacia 1920, y van a buscar otras líneas, autores y autoras que venían un poco dentro de esta postimetría de la corriente. Hablamos de una lírica más sencilla y humana, poemas que están más explorando el lado profundo. Recordemos que el modernismo a veces era alguien exótico, y además resumaba a la aristocracia, hay términos cultos y complejos. Aquí tenemos la Oda Ruzmel como un excelente ejemplo de Rubén Darío. Ahora se vuelve más sencilla. Ya no está buscando explorar en el lenguaje y avanzar más allá, sino que está buscando más entrar en la profundidad de la humanidad, del ser humano, en su interior. Una lírica que se suma a las ponencias de vanguardia, obviamente influenciada bajo el vanguardismo, sobre todo el surrealismo va a tener una gran influencia, esto lo vamos a ver en Peso Ancestral de Alfonso Inestorni, así como la poesía pura, que básicamente es puro sonido, y la poesía negra antillana, donde vamos a tener efectivamente balada a los abuelos Nicolás Guillén. Volviendo a Peso Ancestral de Alfonso Inestorni, este es un poema que habla de el hombre y su herencia, la herencia del patriarcado, del machismo, del peso de los ancestros que no le han permitido expresar sus emociones. Y luego la mujer, pobre mujer que siente, que entiende, que también conecta empáticamente con lo que este hombre ha sufrido, porque al final hombre y mujer han vivido, viven, existen, bajo un sistema machista patriarcal. Y en este sentido, Alfonso Inestorni presenta este poema pequeño, pero denso en significado y simbolismo de la lágrima como un veneno que cae en la boca de ella o de la voz poética que dialoga con este hombre que no sabe si es una pareja, si es una expareja, pero muchas veces Torni escribía elementos de forma autobiográfica. Y nos introduce entonces en esta suerte de denuncias o las cargas negativas del sistema patriarcal. En cuanto a características literarias, el verso libre, que ya lo habíamos enunciado, es parte del poema, el simbolismo, renovación de imágenes, en este caso, esa lágrima que contiene toda la represión emocional de los hombres de una generación, y la juxtaposición de lo consciente e inconsciente, lo lógico, lo inexplicable en lo cotidiano. Todo este elemento de la lágrima cayendo en la boca de la mujer que le permite sentir el veneno y la represión emocional de este hombre. Como posmodernismo, tenemos que es una lírica más sencilla y humana, efectivamente, y que se suma a la corriente de vanguardia, en este caso, el surrealismo. Como temas AP, obviamente, la dualidad del ser. Hay un aspecto de introspección, una profundización, en este caso, el hombre que dialoga con la voz poética, con la mujer, donde le dice lo que siente, lo que ha pasado, que los hombres de su generación son de acero, y que como él, se ha sentido y finalmente logra llorar. Ella misma también hace una introspección, se revisa y dice cómo ella también logra entender esto por ser parte del mismo sistema patriarcal. Que, efectivamente, se corresponde también con el tema de construcción de género, el sistema patriarcal. Como recurso literario, o sea, la apóstrofe, la alusión, el símbolo, el pie quebrado, recordemos que también lo miramos en Volver a la Fuera Colombrina de Gustavo Adolfo Béquer, y la perspectiva. Esto no es raro, recordemos que hay un diálogo muy interesante entre el modernismo con el romanticismo. Esto lo miramos en el repaso, precisamente, de la unidad, por el repaso anterior. Bien, regresamos entonces, y tenemos prendimiento de Anteñito el Camboria. Ahora, Lorca se le ubica normalmente con la generación del 27. Ahí estamos hablando de que en el año de 1927 se conmemora el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora. Luis de Góngora, recordemos que lo miramos en el barroco siglo XVII, ¿no? Por competir con tu cabello orobrunido al sol, el memento mori, todo el tema del exponente principal del culteranismo, ¿no? Este exceso barroco de recursos retóricos que no le ponía tanta importancia al mensaje como el conceptismo de Quevedo, sino más a las formas. Ahora, en este año, el 27, celebran los 300 años de que este hombre ya falleció. Los poetas que participan en esa celebración serán conocidos como la generación del 27, que va a coexistir con la generación del 98. Recordemos a Antonio Machado, recordemos a Miguel de Unamulo. Entonces, esta generación están buscando la renovación estilística temática, se dejan influenciar por la vanguardia, pero a la vez, y la experimentación, claramente, pero a la vez están también buscando cómo rescatar lo español clásico tradicional del Renacimiento, de la Edad Media, del barroco, parecido en este sentido con la gente del 98, con la diferencia de que la generación del 98 tenían una visión pesimista y crítica sobre aquella España conservadora, extremadamente católica, que la miraban casi como feudal, la gente del 27, esta generación, no. Simplemente quieren experimentar, quieren ir más allá, quieren vivir en los tiempos de la vanguardia y a la vez rescatar formas y estructuras tradicionales de la España de la Edad Media, la España del nacimiento, del siglo de oro y del barroco. Bien, dicho eso, efectivamente, Aprendimiento, de Antoñito del Camborio, Camino Sevilla, de Federico García Lorca, es un texto que se corresponde muy bien con esta generación del 27, porque suma, por un lado, la estructura del romance, el formato del romance, que recordemos que es un poema octosílabo, un rima asonante en los pares, que viene desde la Edad Media y a la vez lo dota de un contenido tradicional, que en este caso es hablar de los gitanos, que además es uno de los elementos clásicos, fundamentales de la obra de Lorca, recordemos, por ejemplo, Boas de Sangre, con el tema de la luna y todas estas simbologías propias, gitanas, pero también el tipo de imagen, la construcción poética, el irismo propio de Lorca, que tiene elementos más novedosos, más vanguardistas en este sentido, con el simbolismo, renovación de metáfora e imagen. Así que, efectivamente, retoma a través de los populares, el romance sobre gitanos, y como generación del 27, tiene también características de uso de símbolo y metáfora, la influencia del folclore y tradición española, la celebración de la literatura artística, valorar la originalidad y la innovación, y temas sociales y políticos, porque el poema no simplemente habla de un gitano, sino que habla de un gitano que sufre de marginación, de discriminación, como había sido, lamentablemente, algo muy usual en España durante siglos. Bien, como tema AP, tenemos sociedades en contacto, la ciencia socioeconómica, efectivamente, como los gitanos son discriminados y como están en una ubicación distinta en la sociedad española, en la descripción del romance de Federico García Lorca, hay que decir que este programa fue una parte del romancero de Lorca, uno de sus libros más celebrados, también están las interpersonales y poder, obviamente, en este caso de la guardia civil española que anda por los caminos y básicamente si te ven como gitano te llevan, una actitud muy propia de la época y el tiempo y el espacio con el individuo en su entorno, porque aparece pues, Antoñito, en el camino, aparece una descripción magnífica, lírica, de todo el entorno del camino que lleva siendo Antoñito. Bien, como recursos, pues obviamente tenemos el inmediarres, muy propio de los romances, igual también comienza inmediarres el romance del rey moro, como es un romance, es decir, un poema narrado, cantado, pequeño, tiene que comenzar directamente la acción para poder contarnos algo, la verosimilitud, hipérbole, paralelismo, apóstrofe, prosopopeia, metonimia, y civil. Bien, avanzamos ahora a balada de los dos abuelos, que al igual que Alfonsín Astorni, Nicolás Guillén también se le ubica como parte del postmodernismo por la poesía negra antillana, siendo él además uno de los fundadores principales. Tenemos que la balada es una composición poética que se divide en estrofas de rima varia o distinta rima y que tiene un estribillo, es decir, es una canción, comienza como poemas cantados y aquí retoma Guillén esto que es la balada, es su propia canción, porque en la poesía negra antillana, caribeña, el ritmo, la musicalidad, casi que volver en canción el poema y que haya un diálogo entre canción y ver su poesía es algo muy usual. Entonces, tenemos otra vez el uso del verso libre, el simbolismo renovación de metáforas, imágenes, la poesía afrocaribeña, claramente, y como postmodernismo, siempre una lírica más sencilla, más humana, más conectada, en este caso, el canto que hace Guillén hacia sus ancestros y la poesía negra antillana como uno de los terroteros postmodernistas. El tema de EP, sociedades en contacto, obviamente, habla incluso del viaje de la esclavitud, del abuelo y el abuelo blanco, que es más bien un europeo, español, que llega también a América y tenemos esa diferenciación de clase, de sociedad, de cultura, de encuentros y desencuentros, las razones interpersonales, porque está hablando de ese vínculo con estos abuelos, con estos ancestros y el tiempo y el espacio, porque hace como una evolución de cómo va, por ejemplo, el viaje del abuelo desde que sale, lamentablemente, de verdad, atrapado como un clavo y tener entonces luego la vida que tiene, muero, muero, siento que muero, mientras que el abuelo está cansado, el abuelo blanco y todo el tema de vivir ahora en un nuevo territorio, los dos, los dos son migrantes, uno forzado, bueno, más que migrante, es clavo, el otro, podemos decir, migrante en términos contemporáneos, los dos llegan, pues digamos, a un nuevo territorio y de los dos llegará eventualmente la mezcla, el mestizaje que llevaría al ancestraje, en este caso, pues a la voz poética, a Nicolás Guillén. Bien, como recurso literario, pues aliteración, graduación, escribido aparte, paralelismo y antítesis. Este, además, es el maestro de Nancy Morecó. Todo este tema de la construcción del poema afrocaribeño, perdón, afrocaribeño, sí, antillano, dice decir, denuncia de la esclavitud, pero a la vez también un abrazar el mestizaje es Guillén, digamos, uno de los principales exponentes en esta línea. Bien, tenemos ahora el Walking Around de Pablo Neruda que entra ya bajo la influencia de surrealismo, una de las vanguardias, ¿no? Este poema tiene mucho de absurdo, mucho de sueño, es un poema que consta de 10 estrofas, principalmente cuartetos, tercetos, con versos en decacílabos y alejandrino. Y esto es muy interesante porque a pesar de estar en términos de vanguardia en una época de experimentación y de romper con métrica en formato tradicional, Neruda opta por usar estructuras bastante estándares, bastante clásicas. Podemos entenderlo que de alguna manera el exceso de caos absurdo dentro del contenido del poema está contenido por estas formas más clásicas estándares. De alguna manera hay un diálogo entre la organización que hace entonces el poeta de este caos urbano que está viviendo ahora en el siglo XX. Podemos verlo como un doble mensaje en ese sentido. ¿Y qué tenemos entonces? Pues sí, hay verso libre, aunque está de alguna manera construido de esta manera más clásica, estándar, nueva renovación de simbolismo y renovación de imágenes y la yuctaposición de lo consciente e inconsciente porque, insisto, hay una influencia surrealista en el poema. Recordémoslo de matar a una monja con un golpe de oreja o asustar a un notario con un lirio y una cantidad de metáforas e imágenes interesantes que parecen absurdas pero que tienen que ver con este sentimiento de enajenación urbano del poeta que camina por una ciudad que cada vez está más borrada de una identidad propia. Estamos hablando de la urbanización ya de siglo XX donde todas las identidades anteriores, toda la posibilidad de los compartires, de conocernos, están quedando cada vez más fuera en la gran curva. Y lo que hay ahora son construcciones de instituciones que básicamente normalizan y masifican al ser humano según Neruda. Como tema AP tenemos la dualidad del ser, construcción de la realidad. El poeta construye una realidad, una percepción específica de lo que está mirando en este mundo, todas las metáforas de cómo ve la ciudad, cómo la traduce a una imagen de caos enajenado. Él mismo también se mira como una raíz que está tratando de asirse en una tierra que a la larga está rodeado de una ciudad que lo vuelve un tipo aislado. La introspección, todo ese pensamiento que va teniendo en ese caminar, walking around, incluso llamarlo en inglés el texto, ya te habla de esa enajenación, de cómo el inglés ahora está convirtiendo en el idioma que de alguna manera está masificando Latinoamérica. Recordemos que Neruda era muy crítico de Estados Unidos y todas las políticas imperialistas, económicas y tal. Y el tiempo y el espacio, el individuo en su entorno. A diferencia de otros poemas en los que este siempre ha tenido que ver, poemas y también escritos, podemos pensar en el hijo de Horacio Quiroga, donde el entorno era el entorno natural, aquí el entorno es urbano. Y cómo la influencia de ese entorno hace que el poeta reaccione, que la voz poética lo denuncie, se queje, diga lo que siente cuando se siente aislado en este espacio de concreto masificador. ¿Cómo recursos? Pues, polisíndeton, juxtaposición, sintesia, síndeton, artítesis, símil, metáfora, enumeración, personificación. Bien, a Julia de Burgos, que es un poema que dialoga muy bien con Borges y yo, estamos hablando de yo público y yo privado, a diferencia, bueno, Borges y yo, que lo vamos a ver después, ¿verdad? Más adelante en el boom latinoamericano, a diferencia de Burgos, de Borges, que está hablando del yo escritor tímido, introvertido, versus el yo público escritor, que se ha vuelto ya un rockstar en su época, este poema anterior a ese ensayo de Borges, de Julia de Burgos, está hablando del yo privado, mujer, que siente, que experimenta, que busca su libertad, versus el yo público, esa mujer que está atada a la estructura patriarcal machista, que la define, que la contrae y que la mandata. Entonces, esta lucha entre el yo interno que se siente libre, que quiere cambiar y transformarse y no ser ya esa mujer domesticada, es lo que está presente en el poema de una manera intensa. Tenemos entonces otra vez el uso del verso libre, la renovación de símbolos, todos los elementos de esta especie de doblamiento que se da del personaje de la voz poética que se habla a sí misma, hay mucha simbología detrás, y también el surrealismo en esa precisamente deconstrucción de la mujer, donde ella se enfrenta a sí misma en esta lucha ideológica de la transformación social, de la mujer que quiere ser liberada y liberarse de esta estructura patriarcal machista. Como tema AP, obviamente la introspección, esa revisión interna, esa autocrítica presente en el poema y evidentemente construcción de género sistema patriarcal. El desdoblamiento es el recurso más importante, que también dialoga y precisamente hay intertextualidad con el Quijote de la Mancha, cuando dice ser como Rocinante desbocado, hablando del caballo, el animal, que es el alter ego, el animal creado, inventado por el Quijote para su propio animal, ese nombre mítico de Rocinante está presente en el poema y entonces el poema en sí, el texto, dialoga con el Quijote de la Mancha, que también sufrió un desdoblamiento a don Subquijano con don Quijote. Tenemos así de toda una alusión, la literación, apóstrofe, anáfora, enumeración, grabación y, obviamente, ya lo dije, intertextualidad. Bien, La Casa Bernarda de Alba de Federico García Lorca es también una obra que habla mucho de la familia, del patriarcado, del machismo, es una obra que explora la represión femenina. De paso, decir que es uno de los primeros autores que realmente habla de personajes o construye personajes femeninos fuertes, intensos, con voz propia. Aquí todas las mujeres son los personajes, no hay ningún personaje masculino, hay menciones a hombres, pero solamente mujeres aparecen acá. Interesante, hasta este momento los autores varones típicamente no habían enunciado a las mujeres como personajes fuertes o importantes, con alguna excepción que podemos pensar con Tirso de Molina en El burlador de Sevilla, sobre todo hacia el final, pero es Lorca el que va aquí a construir estos personajes femeninos intensos, denunciando esta forma de vínculo y construcción de la mujer y del varón también en España, en España rural, ya, ¿verdad?, en el siglo XX. Tenemos el uso de simbolismo y renovación y también historias orales, tradición popular, toda la forma en que hablan los personajes, la construcción de sus relaciones habla de esa España profunda. Tenemos la construcción de género, el patriarcado, el machismo, tradición y ruptura, que es lo que intenta hacer Adela, la menor, intenta romper, intenta liberarse, pero obviamente hay una falla trágica en la obra que va a evitar que esto vaya más allá. Las relaciones interpersonales, el amor y el desprecio, el amor entre las hermanas, pero el amor también hacia Pepe Romano y todo este desastre que se va a generar, el desprecio entre ellas, también la competencia, los celos, que es parte de la construcción patriarcal que las pone a competir, la comunicación o falta de comunicación, sobre todo no se comunican, cada una de las hermanas está mirando por sí misma, la dualidad del ser con imagen pública y la imagen privada, que es lo que le preocupa a Bernarda Alba, ¿no? no le preocupa que sus hijas estén bien o mal, le preocupa lo que piensa la gente, lo que dirá la gente de ella y de su familia. Finalmente, la acotación, prefiguración, falla trágica y símbolo, elementos propios del teatro están presentes. El símbolo más importante de todos, el bastón, el bastón como la autoridad de Bernarda. Bien, Historia del hombre que se convirtió en perro se corresponde con el teatro del absurdo. Aquí estamos hablando de Osvaldo Dragún, que en el 57 tiene esta obra teatral llamada Historias para ser contadas, que son varios fragmentos, varios momentos y uno de esos momentos, uno de esos capítulos, digamos, de esta historia que no necesariamente está conexa, pero son historias que todas hablan de denuncia y crítica social, es Historia del hombre que se convirtió en perro. Este es un excelente ejemplo de teatro del absurdo. A ver, Bertolt Brecht había creado el teatro épico. Básicamente, Bertolt Brecht, este autor alemán magnífico, buscaba crear con el teatro un instrumento de reflexión. Digamos, hasta antes de Brecht, hasta antes de su intento de renovación del teatro, el teatro en general era catártico, es decir, uno iba a una obra desde la época de los griegos y adelante, pasando por la comedia nueva, el barroco y más para allá, era un teatro, una obra en la que uno llegaba como audiencia, miraba la representación y uno se proyectaba en sentimientos y emociones con los personajes y sus historias. Había una catarsis, un vivir y experimentar una sensación y una emoción a través de la obra representada. Por ende, la obra construía un pacto de ficción, es decir, uno miraba la obra y uno sentía que eso era real, había una proyección y una conexión. Bertolt Brecht dice, no, el teatro podría ser una herramienta reflexiva y para eso necesitamos más bien romper con el pacto de ficción mostrando, demostrando que lo que estamos mirando es una obra de teatro y que sea entonces un mensaje, una reflexión que tenga la audiencia y no una conexión emocional, sino una conexión racional, una posibilidad reflexiva. Por esto, el teatro épico y también el teatro del absurdo conecta mucho con lo nírico, con lo ridículo y hay elementos que miramos en esta obra de Waldo Dragun que tiene que ver con este romper con el pacto de ficción. Vamos a retomar eso en los recursos literarios. En cuanto a las características, tenemos los múltiples puntos de vista, hay varias perspectivas de los personajes que están hablando sobre este suceso absurdo del hombre que se convierte en perro. El surrealismo está, esa parte de cómo es posible que este hombre pueda ser tratado así, se muevan cuatro patas, esté en la caseta de un animal y efectivamente es porque es teatro del absurdo donde se usa mucho lo imposible, lo hiperbólico para representar los problemas sociales. Es decir, en vez de un tratamiento directo que es lo que habían hecho los realistas, por ejemplo, o los naturalistas, el teatro del absurdo se enfoca en exagerarlo, en hacerlo grotesco, ridículo y absurdo para entonces hacer que la audiencia se tire para atrás, no conecte con la ficción, sino que reflexione sobre realmente estas exageraciones y estas hipérboles con que conectan. Pues conectan con una realidad. Es una cosa un poco extraña, ¿no? En vez de mostrar la realidad tal cual para que la gente se sensibilice, se exagera, se vuelve grotesca y burlesca para poder generar una reflexión de golpe de alguna forma en la audiencia. Los temas IP, sociedades en contacto, divisiones socioeconómicas y los temas de la familia y también el tema del poder. Efectivamente, para alcanzar ese romper con el pacto de ficción y ese reflexionar a la audiencia hay sátira, una sátira profunda sobre el tema del desempleo, sobre el tema de la degradación del individuo frente al sistema social económico. Tenemos de teatro las acotaciones, ¿verdad? Que son esas pequeñas explicaciones que hay muy pocas en la obra sobre lo que van a hacer los personajes, la ironía, la hipérbole y la metaficción. Los actores dicen que son actores, los actores insisten en esto y constantemente se nos está recordando que esto es una obra de teatro de distintas maneras, por eso no se usan muchos recursos también para poder representarse, sino lo mínimo para que la gente conecte con el mensaje en vez de hacer una conexión emocional. Y finalmente, mujer negra, que ya decíamos que tenía como uno de sus maestros a Nicolás Guillén, Nancy Morejon retoma el tema de la mujer, importante, porque si antes ya se venía trabajando del mestizaje, de la poesía afro-caribeña, ella retoma el tema de la mujer, de la mujer negra, reivindicando su lugar, en este caso, en la historia de Cuba. La mujer negra son todas las mujeres en una evolución dura, difícil, desde que se les trae como esclavas hasta que llegan a participar en la revolución cubana. Tenemos el verso libre, el simbolismo renovación y la poesía afro-caribeña que efectivamente siempre tiene elementos que son del mestizaje y auditivos. Este es uno de los poemas más libres en este sentido en cuanto a formas. Tenemos sociedades en contactos, en los interpersonales, tiempo y el espacio, obviamente en todos los cambios que se van dando a lo largo del poema. Aquí también hay aliteración, gradación, alusión, prosopopeya y pérbole, gradación y símbolo. Bien, pues hasta acá esto ha sido nuestro repaso de esta unidad Teatro y Poesía del siglo XX. Esperemos que les haya sido útil, como ya les decía en un principio, esta presentación la pueden encontrar en su versión demo acá abajo para descarga gratuita y si quiere la presentación completa la puede adquirir en la tienda de Cultura Literaria de la página de Teachers Pay Teachers. Les invitamos a suscribirse, darle like a este video y seguir atento a futuros repasos y otros recursos que seguiremos subiendo al canal. Por su atención, como siempre, muchas gracias. ¡Gracias!